¡Muy buenos días! Mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación gratuita para eléctricos y electrónicos. Hoy vamos a ver cómo conectar y cablear en el S7200. Lo primero que tenemos que hacer, como ya dije en clase, es ver el tipo de CPU que tenemos. En este caso es una 1214C y es ACDCRL. Como dije, el AC es alimentación en alterna. Lo que tenemos que hacer es venirnos aquí, vamos a darle un poquito que se vea más grande. ¿Veis? Tenemos la línea y el neutro. ¿Vale? A 220. Bueno, pues le conectamos la fase de nuestro neutro y nuestra tierra. Ahora, bien. DC. DC son las entradas. Significa que son con corriente continua. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos aquí la propia fuente del automata. ¿Vale? Entonces tenemos nuestro positivo y nuestra masa. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, la masa la vamos a cortocircuitar con la masa de las entradas. ¿Vale? Para que tenga aquí una tensión de referencia. Y entonces lo que haríamos sería desde el positivo al pulsador y del pulsador a la entrada. ¿Que tenemos un normalmente cerrado? Igual, del positivo al pulsador, del pulsador a la entrada. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta aquí la lucecita me está diciendo que en el cero tengo un abierto, cuando le pulso, si os dais cuenta, se cierra. Y aquí lo tengo cerrado, si le pulso, se abre. ¿Vale? Eso es lo que significa la lucecita, que ahora mismo tengo tensión. Es decir, ahora mismo aquí le están llegando los 24 voltios. Aquí no. Aquí si os dais cuenta es cuando le pulso, cuando le llegan los 24 voltios. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos que la salida es a relé. Entonces, si la salida es a relé, prácticamente lo que tenemos es un relé, con lo cual lo bueno de estas salidas es que nos va a emitir tanto corriente continua como alterna. Es decir, podemos conectar salidas a corriente continua o alterna. Eso sí, no mezclarlas en el mismo. ¿Vale? Eso luego ya lo iremos viendo. Por ejemplo, yo podría usar este bloque alimentarlo con continua y este bloque alimentarlo con alterna. Pero no mezcléis dentro del mismo corriente continua con alterna. Eso no se puede hacer. Entonces, si os dais cuenta, como esto es un relé, un relé que es un contacto que cuando se alimenta se cierra. Bueno, pues lo que hago es que le meto fase aquí al común. Y luego esto es como si estuvieran por dentro todos comunicados con este. Luego yo tendría aquí en todos fase. En cuanto se cierra este contacto del relé, pues lo que va a dejar es que pase corriente y se cierra a través del neutro. ¿Vale? Por eso, si yo quiero utilizar estos con corriente alterna, pues muy bien, utilizo todo esto. ¿Qué quiero utilizar estos con corriente continua? Aquí le metería una continua. Todo esto se queda en comunicado y esto al negativo de la fuente. Pero no podéis mezclar, como digo, unos con otros. Eso tener mucho cuidado. Bueno, entonces, repasamos. AC, la alimentación, que como hemos visto, le hemos conectado fase neutro 230. La tierra DC significa que las entradas van con 24 voltios y la salida al relé significa que puedo meter continua o alterna. Podríais tenerlo en vez de relé, lo podríais tener con transistores. Transistores, lo único, solo funcionarían con corriente continua. ¿Cuál es la ventaja? Pues que son más rápidos que los relés. ¿Vale? Luego, siempre los relés, pues siempre es un elemento mecánico, con lo cual, al final, de tanto abrirse y cerrarse, pues puede tener una vida muchísimo más limitada que si tuviéramos un transistor. Bueno, pues vamos a ver el programita que he hecho, para que lo veáis por aquí. Si os dais cuenta, tenemos, ¿vale? He puesto aquí un programa, simplemente un set y un reset. No sé si se verá bien, os lo amplío por aquí. I00 me activa el set, me pone a set la Q00 y el I01 me pone a reset la Q00. Entonces, si le damos aquí, veis que me lo pone a set, si le doy al de parada me lo pone a reset. Y vamos a ver aquí cómo cierro el motor, donde he puesto un motor con un disyunto magnetotérmico, ¿vale? Y aquí tenemos el contactor con la bobina. Bueno, pues fijaros cómo la bombillita del K de Simu se ve que se ha fundido, ¿vale? Y no se enciende. Pero fijaros cómo si le doy, se pone a set y me enciende el KM1. El KM1 me enciende el motor. Si le doy a paro, veis que se desactiva la bobina y me para el motor, ¿vale? Fijaros el cableado que sencillo es. Es decir, lo único que tengo que hacer es cablear las fases, cablear el pulsador de marcha, el pulsador de paro, pero no tengo que estar realizando enclavamientos, ¿vale? Con el contacto auxiliar del contactor. Con lo cual aquí me estoy ahorrando un contacto auxiliar del contactor y me estoy ahorrando el cableado. Con lo cual a efectos de cableado es mucho más fácil, igual que de mantenimiento, ¿vale? Voy a tener menos cables para, si tengo una avería, tener que estar revisando. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver, por ejemplo, cómo conectar un detector inductivo. Vamos a verlo primero a dos hilos. Bueno, pues aquí tenemos un detector inductivo a dos hilos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se alimenta? Pues de la alimentación del positivo al detector y del detector a la entrada. Con lo cual, mirad, cuando detecte, por ejemplo, un metal, se cerraría y si os dais cuenta me está activando aquí la entrada 2, ¿veis? Que se pone el pilotito en verde y prácticamente es como si fuera un pulsador. Es decir, en el momento que detecta alguien pulsa, ¿vale? Es decir, es un contacto en serie. Si os liáis, tenéis por aquí la conexión de los sensores de proximidad, ¿vale? Fijaros cómo el sensor está en serie con la carga, que es lo que yo he hecho aquí. Lo he puesto en serie con la entrada, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, ahora cómo se conectaría el de tres hilos. Para el tema de tres hilos, podéis ir de nuevo al libro de DITES, ¿vale? Donde lo tenéis bien explicado. Y aquí tenemos dos tipos de inductores, los PNPs y los NPNs. Si es PNP, fijaros que siempre el marrón al positivo, ¿vale? El azul va al negativo. Y ya dependiendo de si es PNP o NPN, la carga se conectaría, por ejemplo, aquí en el positivo, la salida se conectaría al negativo y aquí en el NPN la salida se conectaría al positivo, ¿vale? Lo tenéis también por aquí. Dicen, en función de los tres hilos, PNP y NPN, los primeros la salida es positiva, ¿vale? Es decir, la salida de este es como si fuera positiva, por eso la carga está entre el negativo y la salida que es positiva. Es decir, aquí es como si hubiese un contacto entre... un contacto que al detectar me uniese el marrón con el negro, ¿vale? Entonces, si me quedaría esto positivo, aquí tengo el negativo, pues ya tendría la carga con tensión. Aquí, el segundo, la salida es negativa, es decir, es como si me uniese al detectar, me uniese el neutro con la salida. Con lo cual, como esto queda negativo y la carga lo unido con el positivo, pues entonces ya tendría la bobina con tensión. Mirad, aquí en el cadésimo, a ver, os lo he puesto aquí, ¿vale? Como hemos visto que era aquí, fijaros, el marrón al positivo y el azul al negativo. Bueno, pues llegáis y el marrón sería al positivo, el azul al negativo y cuando esto detectase, esta parte la voy a tener positiva y se la meto al automata. Fijaros como si yo simulo, a ver, que se vea por aquí. ¿Veis? La entrada 4, como se activa, ¿vale? En el momento que me detecta un metal, pues esto lo que hace es que me activa la entrada. Lo que vamos a hacer esta tarde va a ser un parking, ¿vale? Entonces vamos a poner dos detectores inductivos, uno a la entrada y otro a la salida. Vamos a pasar, por ejemplo, una llave simulando que es un coche y cuando el detector detecte la llave, lo que va a hacer es que va a contar uno y en el siguiente detector, cuando lo pasemos, es como si el coche saliese y va a detectar que sale y va a restar uno, ¿vale? Entonces vais contando y descontando coches. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar bien la conexión para que luego después en el automata conectéis el detector inductivo y el capacitivo y sepáis conectarlo. La conexión del detector capacitivo es idéntica a la del inductivo, ¿de acuerdo? Si es a dos hilos o a tres hilos es idéntico. Si es que, echarle un ojo y esta tarde ya directamente pasaremos a conectarlo en clase. Así que sin más, un saludo y nos vemos en próximos videotutoriales. Gracias. 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 Gracias.